La vida y el triste final de Libertad Lamarck. Libertad Lamarck nació en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, hijo de Gaudencio Lamarck, uruguayo de ascendencia francesa y viuda de origen español José Faboza. La llamaron Libertad porque en el momento de su nacimiento, su padre, un anarquista, estaba preso y suplicaba su liberación. Cantante y actriz de cine argentina, una de las estrellas más destacadas del mundo del espectáculo latinoamericano. Su trabajo abarcó todas las facetas imaginables, música, radio, discos, cine, teatro y finalmente el mundo de la telenovela. Dio sus primeros pasos artísticos en el mundo de la canción consolidándose como una de las voces más representativas del tango en su país, que se hizo popular gracias a sus emisiones radiofónicas. En la década de los 30, nada más comenzar a grabar sus discos, el mundo del cine la reclamó para protagonizar su primera película. En este momento, su nombre se unió al de la empresa argentina Sonofilms de Ángel Mentasti, que la contrató para Tango de 1933 de Luis Moglia Barth. En los años siguientes, destacó su colaboración con el director José Agustín Ferreira, que la dirigió en Ayúdame a Vivir de 1936, Besos brujos de 1937 y La ley que olvidaron de 1938. Películas todas ellas de la empresa SIDE, con las que se consolidó en el nivel más alto del estrellato latinoamericano. A lo largo de los años 40, y en el momento de máximo esplendor del cine argentino, Libertad pasó a formar parte del elenco estelar que dominó el mundo del espectáculo en su país. Junto a Zullir Moreno y Mirta Legrand, se consolidó como uno de los rostros más populares en Argentina. En esta época participó, entre otras, en películas de Luis César Amadori y en La casa del recuerdo de 1940 de Luis Saslavsky. Y yo conocí a esta mujer de 1942, de Carlos Borkosque. Todas para la productora argentina Sonofilms. Abandonó su patria debido a conflictos personales que se tradujeron en problemas políticos y se afincó, tras realizar varias giras, en México. País en el que reinició su carrera en melodramas y comedias sentimentales, lo que la convirtió en una actriz que vivió para representar casi siempre al mismo personaje, lacrimógeno, adornado con un amplio repertorio de canciones. Así fue reclamada, entre otros, por directores como Alfredo B. Crevena, Otra primavera, de 1949, Huellas del pasado, de 1950, en la que canta Una lágrima tuya. Y me cansé de vivir. La mujer sin lágrimas, de 1951. Si volvieras a mí, de 1953. También actuó para Miguel Zacarías, en La loca, de 1951. La infame, de 1953. Y también la dirigió Tito Davison, Cuando me vaya, de 1953. Música de siempre, de 1956. Canción del alma, 1963. En buena medida, los fieles seguidores de Libertad Lamarck esperaban siempre escuchar sus canciones y verla emparejada con Arturo de Córdoba. Algunas de sus películas fueron Te sigo esperando, de 1951. Bodas de oro, de 1955. Mis padres se divorciaron, de 1957. La cigüeña dijo sí, de 1958. Julián Soler. Rostros olvidados, de 1952. Pedro infame. Ansiedad, de 1952. Escuela de Música, de 1955. O con Jorge Mistral, esposa o amante, de 1959. Participó en proyectos colectivos como Reportaje, de 1953, en el que Emilio Fernández reunió a lo más granado de la canción mexicana, interpretando en Sabrás que te quiero, de 1958, de Tito Davison, a tres personajes. Y fue coprotagonista de la adaptación de Yo pecador, la obra biográfica del franciscano Fray José Francisco de Guadalupe Mojica, interpretado por Pedro Geraldo. A finales de los años 60, regresó a Argentina, en donde intervino en varios montajes teatrales y musicales. Los últimos trabajos de la actriz fueron básicamente para televisión, en diversas telenovelas. Con 90 años, protagonizó La Usurpadora. Y dos meses antes de morir, aún trabajaba en su última telenovela, Carita de Ángel. Las películas de Libertad Lamarck recurrieron a todos los tópicos y arquetipos que funcionaron fácilmente entre los receptores de sus trabajos. Representó a todo tipo de mujeres, fundamentalmente aquellas que tenía que sufrir los desmanes de sus maridos, y estar siempre prestas a perdonar infidelidades, las que tenían que padecer las iras de la sociedad que las rodeaba, por ejemplo, las madres solteras, en una demostración de sacrificio y abnegación consumada. En 1926, Lamarck se casó con Emilio Romero, y tuvo una hija, Mirta, con él antes de divorciarse en 1945. El divorcio no era posible en ese momento en Argentina, y, aunque el matrimonio terminó rápidamente, tardó doce años en finalizar oficialmente. En 1935, sufrió varias crisis personales, que la llevaron a un intento de suicidio en Chile. Intentó tirarse por la ventana de un hotel, pero un toldo frenó su caída. Poco tiempo después, su exmarido secuestró a su hija y se llevó a Mirta, Uruguay. Un grupo de amigos, entre ellos Alfredo Malerba y su abogado, pudieron ayudarla a recuperar la custodia. El segundo marido de Lamarck fue Alfredo Malerba, con quien estuvo casada casi 50 años hasta su muerte. En los primeros días de diciembre del año 2000, Libertad Lamarck fue trasladada de urgencia al hospital Santa Elena, después de sentirse enferma y tener dificultades para respirar. Murió a los 92 años, el 12 de diciembre del año 2000, en la Ciudad de México, en México, de una neumonía. ¡Adiós, Libertad Lamarck! ¡Te echaremos mucho de menos!